Dice ese representante de un partido ahí que lo dice un presidente ilegítimo, entonces no habrá un presidente legítimo, porque en todas esas campañas ha habido dinero ilegal, en todas. Por ejemplo, ¿quién gastó más dinero que Danilo Medina en el 16? ¿Y de dónde salió ese dinero? ¿Usted cree que fue de los bolsillos de Danilo o de lo que la Junta dio? Y si Gonzalo hubiese ganado, ¿quién gastó más dinero que Gonzalo y no pudo ganar? Y no es un secreto que en esa campaña de Luis Abinader hubo dinero sucio, no, no, lo hubo, usted puede estar seguro, porque es una muestra de que lo hubo, pero en la de Danilo también, en la de Iporio también, porque todo el que quiere sacar una buena tajada, todo el que quiere sacar una buena tajada, se mete en política, y si han agarrado esto en el PRM, es porque ellos viraron para el PRM, salieron por ejemplo, ese que agarraron con el diputado, era del PRD, y cuatro meses se fue para donde Luis, para el PRM, porque vio que ahí era que estaba picando el peje, déjame tirar la red aquí, que aquí es que están picando ahora, porque se veía el triunfo de Luis, se veía claro, ya siete u ocho meses antes de las elecciones, el triunfo de Luis se veía claro, los peleadistas eran que braviaban y decían, no, nosotros ganamos, esa encuesta tan, tan falseada, porque ellos creían que ganaban como que era, porque tenían el fraude montado, y todavía, todavía Danilo se tiró unos días antes de las elecciones, antes, unos cinco días antes de parar la campaña, se tiró a la calle, pensando, cargar a Gonzalo en sus hombros, porque él creía que todavía era popular, pero ya, ya la estocada estaba dada, el PLD ya estaba agonizante, agonizante, pero ellos creían todavía que ganaban, ¿por qué querían ganar? porque querían, sabían todo esto que le venía, o sea, el que haya este escándalo ahora, no justifica ninguno de esos corruptos que están presos, y hay que darle, como dijo Gustavo Sánchez, el mismo tratamiento, hay que dárselo, porque son bandidos también, pero da pena ver, como los miembros del PLD, quieren defender, a estos que están presos, y que es persecución política, que es persecución política, ustedes creen que lo de Jan Alain es persecución política, lo de Alexi Medina es persecución política, ¿cómo justifica? ¿cómo justifica Alexi Medina esa cantidad de dinero que le atribuyen? ¿cómo lo justifica? ¿no se puede justificar? entonces, todos, todos, y cuando digo todos, son todos, esos partidos mayoritarios, cortados por la misma tijera, y la mayoría de esos pequeños, actúan como rémora, la rémora, es un pejecido que anda debajo del tiburón, pegado aquí a la barriga del tiburón, cerca de la boca, y todo lo que el tiburón devora, a la rémora le cae, y de eso comen la rémora, además anda cuidado, no se lo come ningún, ningún otro pez, porque ¿qué pez se le acerca al tiburón? entonces, estos partidos pequeños, en su mayoría también, que son disquialiados, que no sacan un medio, una media milésima por ciento, y son disquialiados, usted ve que de 7, 8 millones de votantes, ellos sacan 3 mil votos, o 2 mil votos, ¿y por qué? porque ellos se van como aliados para protegerse, y todo aquel que usted dedica un movimiento en apoyo a fulano, lo que anda ahí buscando protección, hay partidos serios que son pequeños, hay serios, pero son lo menos, por ejemplo, ¿qué busca? ¿qué busca en la política un partido como el vice de José Francisco Peña Gómez? trepar, trepador, que no se parece en nada a su padre, ¿qué busca el del general Osuna? ¿otro trepador? para coger, por ejemplo, una cartera, coger a Inebre, como lo cogió, coger, coger ventaja, no buscan nada, no quieren ayudar a este país en nada, hay ventaja lo que quieren, entonces esas son las rémoras, y esas rémoras, o garrapata, hay que buscar la forma de despegarla, buscar la forma de despegarla del sistema, porque lo que hacen es chuparse lo que nosotros pagamos de impuestos, usted sabe lo que hay que darle miles de millones de pesos a esos partidos políticos, miles de millones de pesos, señores, que por eso que se matan, usted lo ve matándose a sillazos, y se dan tiros, y todo eso, es por la administración de ese dinerito que llega mensual, por ejemplo, a una intelequia como el PRD, le metemos nosotros, por medio de la Junta, 19 millones de pesos mensual, a una intelequia como el PRD, que por eso, Miguel Vargas, primero muerto, antes que entregar ese PRD, que soltar ese PRD, para que, a ver si vuelve a ser, sombra de lo que era. que se vuelve a ser, que se vuelve a ser, que se vuelve a ser,